Guaymas, el presidente de México acompañaba de su sucesora, Claudia Sheinbaum, y lo dicen Irá a mandar todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum Escucha, escucha ahorita, le vamos a presentar un audio amigo al auditorio Donde dice el presidente de la república Bueno, me queda una visita más aquí en el estado de Sonora Y va a venir conmigo Claudia O sea, ni siquiera va a decir el presidente No, es que ya lo había platicado anteriormente No, a mí y a muchas personas se nos hace que Que el presidente va a tener todavía muchísima injerencia En las decisiones que se tomen en este país Ahora Había dicho que se iba a ir a la chingada Que se iba a ir, pues, que se iba a ir a Palenque Sí, que se iba a ir a Palenque, Chapas, allá a su rancho la chingada Pero siempre, este, su opinión va a contar muchísimo Ahora bien Una vez que se ponga La banda presidencial Claudia Sheinbaum Irá de dejar de escuchar al presidente de la república Que tenemos actualmente, Andrés Manuel López Obrador Yo creo que no ¿Por qué le digo esto, amigo al auditorio? Porque los senadores Que va a tener en este país Y los diputados federales La gran mayoría Si no es que todo Le deben lealtad Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y para que un presidente Pueda dirigir Los rumbos de este país Necesita forzosamente El poder legislativo Entonces Si en algún momento De la historia Que más adelante No sé qué puede ocurrir Diga Claudia Sheinbaum No, yo ya me desmarco Del expresidente Que digan En el futuro Andrés Manuel López Obrador Pero a qué le va a decir Ey, espérame Espérame, espérame No te puedes lindar tan fácilmente Ni decir que Vas a ser Este O que no me vas a escuchar Porque yo todavía tengo mucha gente Que me debe lealtad En el poder legislativo Entonces Va a ser líder moral Eso me queda perfectamente claro De Por los siglos de los siglos De Morena Va a ser escuchado Por cualquier persona Que quiera ser El candidato de Morena De aquí A las futuras elecciones Eso sí me queda claro Pero que tenga injerencia fuerte Así En el poder En el mando De este país Pues Me gustaría mucho También escuchar Sus opiniones El caso es que El presidente de México Acompañado De su sucesora Claudia Sheinbaum Inauguró Siete obras federales Acá en Guaymas Y advirtió Que volverá al estado Antes de concluir El mandato El próximo 1 de octubre Con una inversión Una inversión De mil quinientos Millones de pesos El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador La presidenta electa Claudia Sheinbaum El gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño Y el secretario de la marina Almirante Jorge Rafael Ojeda Durán Y inauguraron Siete importantes Obras De la administración Del sistema portuario Nacional Acá en Guaymas Entre las obras Más importantes Destaca la carretera Guaymas Chihuahua Que incluye Tres tramos De cuarenta y siete Punto cinco kilómetros Mejorando la conexión Entre ambos estados ¿Ya habrá quedado El fin de semana El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Tenemos lo que dijeron Cada uno de ellos ¿No? Mi estimada Coloma Chávez Empezamos con lo que dice El presidente Andrés Manuel López Obrador Respecto a esta gira Y a una más Que le queda acá A nuestra entidad Voy a ir adelante Mi hermano Alfonso Dice que son veintinueve veces Pero todavía voy a venir Otra vez No a Guaymas Pero aquí cerquita Y pertenece a Guaymas Voy a venir Porque necesitamos Entregar el distrito de Riego Y el acueducto A los pueblos yaquis Voy a venir Al plan de justicia Y también En compañía De la presidenta electa De Claudia Entonces van a ser Treinta veces Y Y siempre Siempre Pues buenas noticias Como lo ha expresado Alfonso Estamos Aunque tal vez No nos demos cuenta Viviendo un momento Comparable A los descritos En los libros De historia Estamos A unos días De que el presidente López Obrador Concluya su gestión Y Tenemos la profunda Satisfacción De que acudirá Al juicio De la historia Con la frente En alto Y acompañado Por el corazón De su pueblo Sin ánimo Retórico Con el corazón En la mano Le decimos Presidente Está usted Entre los grandes De nuestra historia Que aquí hay un terreno En empalme Que le Pertenecía A ferrocarriles Nacionales Ese terreno Lo anuncio De una vez Se lo vamos a dar A la secretaría De marina Para que pueda Continuar El puerto De guay Pero Con Un agregado Porque así Como el presidente Hizo los programas Sociales También recuperó Ferrocarriles Los trenes Para los mexicanos En el sur Ahora nos vamos A ir para el norte Vamos a traer El ferrocarril A San Hogales Ahora sí Que vive el presidente López Obrador Que viva Sonora Que viva México Gobierno de Sonora Bueno pues ahí está Parte de lo que fue La visita Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y de Claudia Chainman Acá a nuestra entidad